Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de cómo facturar a clientes extranjeros. Y es que amigos, cada vez es más frecuente que una pyme, que un autónomo pueda facturar a un cliente extranjero. Bueno, pues porque esto se está globalizando, porque tenemos posibilidad de vender nuestros productos o nuestros servicios en cualquier parte del mundo. Bueno, pues es importante que sepamos cómo debemos facturar a esos clientes fuera de España. ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer esas facturas a clientes de fuera de España? Bueno, pues fundamentalmente nos vamos a mover en tres ejes que van a determinar cómo vamos a tener que hacer esa factura. En primer lugar, si esos clientes a los que vamos a facturar están dentro de uno de los países de la Unión Europea o están fuera. Segunda cosa que va a determinar cómo vamos a hacer esa factura es si vamos a facturar a un particular o si vamos a facturar a un profesional o a una empresa. Y por último, si lo que vamos a ofrecer son productos o si son servicios. Bueno, pues con esas tres variables tenemos que configurar los diferentes modelos para poder hacer de manera correcta una factura a un cliente extranjero. Vamos a repasarlo. Así como veis, a la hora de hacer una factura vamos a tener en cuenta, sobre todo y donde nos puede afectar o cambiar esa manera de hacer la factura por ser un cliente extranjero, fundamentalmente es en la parte del IVA. Tenemos que ver si no tenemos que declarar ese IVA, si lo tenemos que declarar y bueno, en algún caso que veremos más al final, también nos puede afectar si somos un profesional, un autónomo profesional y normalmente facturamos con retención. También veremos, en el caso de que sean clientes extranjeros, cómo o qué o si no tenemos que hacer esa retención de IRPF. Vamos ya con esas facturas a clientes extranjeros, pero dentro de la Unión Europea, lo que se consideran operaciones intracomunitarias. Y vamos entonces con las operaciones intracomunitarias, pero eso sí, a profesionales o empresas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tenemos obligación de darnos de alta en ese registro de operadores intracomunitarios, en el ROI, para poder emitir este tipo de facturas. Y vamos con las operaciones intracomunitarias a profesionales o empresas en el caso de que lo que estemos facturando sean servicios. Bueno, pues si ambas partes estamos dados de alta en ese registro de operadores intracomunitarios, en ese ROI, pues directamente no tendremos que aplicar IVA. Y esto, bueno, pues se debe a esa inversión del sujeto pasivo. Por aquí os dejo la explicación de lo que es. Y bueno, pues será el destinatario de la factura el obligado a declarar ese IVA en su país. Y bueno, pues tendrá las obligaciones porque se ha producido esa inversión del sujeto pasivo. Importante decir que en algunos servicios que, bueno, se pueden considerar como prestados dentro del territorio español, no aplica esta norma y sí que habría que poner el IVA. Estamos hablando, por ejemplo, de servicios inmobiliarios. Estamos con el tema de los inmuebles, por ejemplo, restauración. Bueno, pues hay una serie de servicios específicos que se entiende que están prestados aquí, en nuestro territorio nacional, y sí que aplican el IVA. En el resto de los casos, si ambas partes están incluidos en ese registro de operadores intracomunitarios, no habrá que aplicar IVA. ¿Y qué pasa en las operaciones intracomunitarias a profesionales y empresas cuando hablamos de facturar productos? Bueno, pues exactamente igual que en los servicios, se produce esa inversión del sujeto pasivo que hace que nosotros facturemos sin IVA y sea el receptor de esa factura el que deba declararlo en su hacienda. Y vamos ya con las operaciones intracomunitarias, pero en este caso a particulares. Y volvemos otra vez a diferenciar entre esas operaciones intracomunitarias a particulares por productos y también por servicios. Las operaciones intracomunitarias a particulares de servicios. Bueno, pues se considera directamente como si estuviéramos hablando de una operación nacional y, bueno, pues tenemos que aplicar el IVA que tenemos aquí en España. Pero hay una excepción desde el 1 de enero de 2015 para las actividades relacionadas con las telecomunicaciones, redes, radiodifusión, televisión o medios electrónicos. En este caso, bueno, no es que sea una inversión del sujeto pasivo, pero sí la obligación, tenemos la obligación de aplicar el IVA. No el IVA español, no el de nuestro territorio, sino el IVA de ese usuario al que le vamos a dar el servicio. Después ese IVA lo tenemos que declarar en el país de destino y, bueno, pues lo haremos a través de esa mini ventanilla única del MOS, donde declararemos que hemos facturado ese IVA a ese país intracomunitario por un servicio aún particular de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión o medios electrónicos. Y sí, para no cometer errores en esas facturas que vas a crear al extranjero, es fundamental, fundamental, imprescindible, hazlo ya que te suscribas a este, dale ahí papa, canal del emprendimiento. Porque una vez que estés suscrito verás que te fluye, que directamente vas a saber cuál es el IVA que tienes que aplicar. Y si no te sale así directamente, siempre vas a poder ir a buscarlo a las listas de reproducciones, al canal, y, bueno, pues que te quede clarísimo para no cometer esos errores. Así que venga, suscríbete. Venga, yo te espero. Te espero. Vamos. Dale. Ya. Pum. Suscribirse. Perfecto. Seguimos. Operaciones intracomunitarias a particulares de productos. Bueno, pues aquí exactamente igual. Aplicaremos, igual que si estuviéramos hablando de una operación interna, aplicaremos el IVA español. Pero sí que es verdad que estamos hablando de un régimen especial que tiene unos umbrales, a partir de los cuales, pues cambia esa aplicación del IVA. Bueno, ¿y cuáles son esos umbrales? Si hemos hecho unas ventas superiores a 35.000 euros en el año anterior, pues tendremos que aplicar el IVA del país de destino. Y exactamente igual tendremos la obligación de declarar ese IVA en esa ventanilla común de la Unión Europea, en el MOSS. Y hasta aquí lo que sería la facturación a particulares o a empresarios de productos o servicios dentro de la Unión Europea. ¿Qué pasa si empezamos a hablar de clientes que estén fuera de la Unión Europea? Bueno, pues para los clientes de fuera de la Unión Europea, sean particulares, sean empresa, estemos hablando de productos o servicios, se considerarán siempre como exportaciones. Operaciones a países de fuera de la Unión Europea a clientes profesionales o empresariales. Bueno, pues a los clientes profesionales o empresariales, bien estemos hablando de productos, bien estemos hablando de servicios, la norma es que no se aplica el IVA. Si hablamos de operaciones fuera de la Unión Europea a particulares, tendremos los siguientes casos. Si hablamos de operaciones fuera de la Unión Europea, de particulares y en este caso de servicios, bueno, pues aplicaremos el IVA correspondiente a nuestro país, a España. Sin embargo, si hablamos de operaciones con países fuera de la Unión Europea a particulares de productos, estaremos hablando también de que no, no, en este caso no tenemos que aplicar el IVA. Así que cuando hablamos de trabajar con clientes de fuera de la Unión Europea a particulares, importante que sepamos que en los servicios se aplicará el IVA español y sin embargo en los productos no se aplicará IVA. Pero no solo las facturas tienen IVA en algunos casos, cuando hablamos de autónomos profesionales que tienen obligación de retener, tendremos esa retención del IRPF. Bueno, pues igual que pasa en las operaciones internas, cuando estamos facturando a un particular, que no se añade esa retención, cuando estemos facturando a clientes fuera de España, fuera del territorio nacional, no aplicaremos retenciones del IRPF. ¿Y qué datos debemos incluir en una factura a un cliente extranjero? Bueno, pues prácticamente los mismos datos que tendríamos que incluir en una factura para operaciones internas, ya que la ley del IVA ya se ha encargado de que estemos o seamos compatibles con las facturas del resto del mundo. ¿Qué cosas tiene que tener sí o sí la factura? Bueno, pues esa fecha y lugar de factura, esa numeración de la factura, esa descripción del emisor de la factura con su denominación o razón social, con su nombre y apellidos, esa dirección completa y ese NIF, que en el caso de que estemos hablando de una operación intracomunitaria entre profesionales y empresas, pues tiene que ser ese número ROI, ese registro de operador intracomunitario, que es una composición hecha a partir del NIF y unas siglas del país. También los datos del contrario, exactamente igual, denominación social, dirección completa, NIF, para poder identificar perfectamente a ambas partes de la factura. Después hablamos de los conceptos desglosados de la factura, de lo que estamos vendiendo en esa factura. También es importante que hablemos del IVA que corresponde o del motivo de la excepción y ahí tendremos qué tipo de IVA es, qué cantidad nos ha salido del tributo, qué IVA es imponible, todo eso lo tenemos que tener desglosado y, por último, la cantidad total a facturar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante cómo se hacen las facturas al extranjero. Puede parecer lioso, pero si seguimos los pasos de ir distinguiendo entre si el cliente está dentro de la Unión Europea o fuera, si estamos facturando a un particular o a un profesional o empresa, y después si lo que estamos facturando es un producto o un servicio, finalmente vamos a poder saber si lo que tenemos que hacer es facturar con el IVA de España, con el IVA del país de destino, sin IVA, bueno, vamos a poder tomar la decisión correcta y hacer nuestras facturas de manera correcta. Así que yo te voy a pedir algo que no necesita tanto cálculo, que es muy sencillo, y es que te suscribas a este, perdón, que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, pa, 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 que aceptes las notificaciones, y bueno, si quieres seguir aprendiendo de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados, adiós, adiós.